Si lo sé, lo sé, ya lo voy bien Ya te conozco, si lo sé, lo sé, ya lo voy bien El ir muy pronto, si lo sé, lo sé, ya lo voy bien No tengo quejas, si lo sé, lo sé, ya lo voy bien Me marcho ahora, si lo sé, lo sé Si lo sé, lo sé Si lo sé, lo sé, lo sé Si lo sé, lo sé, ya lo voy bien Con mi cigarro ya me marcho, ya me largo ahora No sé Si nada bien se llama felicidad Y te dice, ven, de aquí para mi felicidad Y te dice, ven, tú solo, ven Pequeño, ven, tú solo, ven La nena acá, la nena B La nena no se hace querer Y no es normal que esté con tanta tontería encima Oh, no puedo más Voy a cambiar O voy a seguir siendo esa tontería La nena acá, la nena B La nena no sabe qué hacer Y no es normal que esté con tanta tontería encima Oh, no puedo más Voy a cambiar O voy a seguir siendo esa tontería La nena no se hace querer Hola, estoy aquí